Una de las frases que me digo a mí mismo cuando las cosas no están saliendo como lo esperaba es Confía en el proceso Confía en el proceso Mirá, si hay un proceso hay movimiento y si hay movimiento es porque las cosas están yendo para algún lado Lo cierto es que uno a veces quiere poder preverlo todo, planificarlo, tenerlo bajo control Pero los procesos creativos muchas veces nos demuestran que tienen sus propios tiempos y tienen sus propios destinos Y está bueno tener la capacidad en determinados momentos, relajarnos, confiar un poco en lo incierto y en definitiva confiar en el proceso Todo proceso está compuesto por varios elementos Solo asegurate de que vos, dando lo mejor de vos, sea el elemento protagonista El resto, confía en el proceso